Muestra de especies de setas de Extremadura por Ignacio Fernández Simón para Extremadura Culinae Realizamos una primera muestra de especies de setas que podemos localizar en Extremadura Todas las fotos han sido realizadas en diferentes esclaves de Extremadura Agrocibe aegerita, buen comestible Agaricus arbensis, buen comestible Agaricus antoderma, es una seta tóxica Amanita cesárea, excelente comestible Amanita junguilea, no comestible Amanita muscaria, seta tóxica Amanita panterina Es una seta tóxica Amanita faloide Seta mortal Amanita rubensens, tóxica La amanita rubensens es comestible cocinada a más de 60 grados Boletos aéreos, excelente comestible Boletos edulis, excelente comestible Boletos eritopus, buen comestible Boletos luridus, buen comestible Boletos regius, buen comestible Boletos reticulatus, excelente comestible Boletos reticulatus, excelente comestible comestible. Fistulina hepática, comestible. Higrocibe cónica, no comestible. Ifoloma fasciculares, tóxica. Ifoloma sublatermium, no comestible. Crombolciela duriuscula, ovuletus duriusculo, buen comestible. Lactarius deliciosus, níscalo, buen comestible. Liufillum fumosum, comestible. Liufillum decastes, comestible. Macrolepiota procera, buen comestible. Pleurotus osteatrus, comestible. Rúxula hemética, no comestible. Rúxula turulosa, tóxica. Temenla mesentérica, sin valor culinario. Tricoloma portentosum, buen comestible. Tricoloma saponaceo, no comestible. Serocomus mediterranensi, comestible. Mándanos tus fotos de setas señalando el lugar donde las realizaste. Ayúdanos a realizar nuevas muestras de setas de Extremadura. Envíanolas a miahadasculinae.gmail.com. Gracias. José Ignacio Fernández Simón para Extremadura Culinae. Buen provecho.